Muy buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga, bienvenidos a Un Momento con Dios. Damos gracias al Señor porque estamos terminando ya una nueva carta y hemos recibido bastante del Señor en todo este tiempo que hemos estado aprendiendo día con día un poco más y también acercándonos al Señor a través de la oración. Vamos a continuar nuestro estudio, esta noche nos toca el último capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que veamos y recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Dice así su palabra, segunda Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, ses obvio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y quito a Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Tíquico lo envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, porque para mí, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca de León, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófilo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Évulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Aquí en este capítulo, el apóstol Pablo se está despidiendo ya de Timoteo, de todos los consejos que le dio, y también le está pidiendo que lo llegue a ver. Él, pues, está ya en sus últimos tiempos de vida, y Él lo sabe. Y Él está, pues, resintiendo la situación que se ha dado, que muchas personas lo han dejado abandonado. Sin embargo, Él sabe que Dios no lo ha dejado abandonado. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente. De repente, nosotros en el ministerio nos podemos sentir abandonados, nos podemos sentir solos, podemos sentir, pues, que los demás no continúan, pero eso no es motivo para que nosotros nos desanimemos, sino que al contrario, sepamos que Dios está con nosotros, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos ampara, que Él nos soporta, que Él da palabra en nuestra boca, nos da fortaleza. Así que, debemos estar confiados y agradecidos con el Señor, que Él no nos deja nunca. Pues, de repente, los hombres vacilan de un lado a otro, pero como nuestra mirada no está puesta en lo de abajo, no está puesta en los hombres, sino está puesta en Dios. Así que, fortalezcámonos en el Señor siempre. Y hay algo importante aquí, que el apóstol Pablo está encargando a Timoteo para que él se encargue. Como ya es una despedida, pero no es sólo la despedida de la carta, sino que como que él se está despidiendo ya en su ministerio y está encargando a Timoteo. Dice el verso 6, Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía, no era porque estuviera enfermo, sino que lo llevaban preso para ser ejecutado. Y Él lo sabía. Entonces, Él, pues, sabía que el momento estaba llegando y estaba dando sus últimas instrucciones. Entonces, dice el verso 7, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Será que todos podemos decir eso? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, o estoy en la carrera, y he guardado la fe. Esas son palabras que Él estaba diciendo y que todos nosotros deberíamos poder decir. Que peleamos la batalla, porque la batalla se pelea día con día. Todos los días nosotros tenemos que pelear la batalla. He acabado la carrera, pues, nosotros podemos decir que andamos en la carrera. Que vamos, porque vamos tomados de la mano del Señor. Y he guardado la fe. Eso es algo importante que nosotros debemos saber. Ahora, Él se lo está diciendo, porque le está encomendando a Timoteo. Por lo demás, dice el verso 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues, justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Así que Él está encomendando y le está diciendo, bueno, pues, yo ya estoy listo. Yo peleé la batalla, anduve en la carrera y la fe la mantuve. Él había acabado lo que le correspondía. El trabajo que hizo el apóstol Pablo fue fuerte, porque era llevar el Evangelio a los gentiles, y eso, pues, ninguno lo quería hacer. De repente, el trabajo que nosotros tenemos es fuerte o es suave, no importa. El ministerio que nosotros tengamos que hacer, lo debemos hacer con diligencia. Lo debemos hacer lo mejor. No importa cuál sea. Si el apóstol Pablo hace el símil del cuerpo de Cristo con nuestro cuerpo, pues, cada uno de nuestros miembros tiene una función diferente, pero cada uno la debe cumplir, para que el cuerpo, para que el organismo, funcione coordenadamente. En el momento que algo empieza a funcionar mal, pues, a eso se le llama enfermedad. Cuando en nuestro organismo algo deja de funcionar como tiene que funcionar, se cambian los niveles en el organismo, se cambian los niveles de la presión arterial, del azúcar, qué sé yo, diferentes situaciones que pueden darse. Eso se llama enfermedad. Y el cuerpo va avanzando con mayor dificultad. Ahora, nosotros, como iglesia, cada uno, nosotros somos una parte, somos un miembro. Trabajemos. Trabajemos en lo que nos corresponde hacer, para que realmente nosotros también podamos decir que peleamos la buena batalla, que andamos en la carrera y que guardamos la fe. No importa cuál sea lo que el Señor nos haya puesto a hacer, hagámoslo lo mejor, porque lo hacemos para el Señor. Y eso es algo que debemos dar totalmente seguros y convencidos. Si alguno de nosotros no empieza a funcionar, pues, a la iglesia le va a costar más, porque el cuerpo se resiente, pero la iglesia va a seguir adelante porque la cabeza es Cristo. No se va a detener, la iglesia continúa. Pero si nosotros terminamos y si a alguien le es necesario que le amputen un brazo, el que se muere es el brazo, el cuerpo sigue. Así que no permitamos nosotros ser miembros que dejan de funcionar, ser miembros atrofiados en la iglesia. Al contrario, miembros activos, que funcionan, que trabajan, que cumplen lo que tienen que cumplir. Para que podamos decir, así como el apóstol Pablo, he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él lo hizo. A nosotros nos corresponde hacerlo. Él estaba legando a Timoteo, pues Timoteo también lo hizo en su momento. Este es el momento que nos corresponde a nosotros. Y luego a la siguiente generación. Así que cada quien va a cumplir con su función, a cumplir con su papel, para poder decir así como dijo el apóstol Pablo. Vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias por el gran privilegio que Él nos permite de poder servirlo. Ese es un verdadero privilegio, poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que le vamos a ir a dar gracias, y le vamos a ir a decir, si tu ministerio está atrofiado, si no has estado trabajando en lo que debes trabajar, le vas a decir al Señor que quieres servirle. Que te dé la sabiduría, las fuerzas, lo que necesitas. Si lo que necesitas es perdonar, pues el perdón lo que necesites. Que te lo dé, para que estés bien. Y si estás sirviendo y estás trabajando, pues entrégaselo también al Señor y dile que lo quieres hacer de la mejor manera para honra y gloria de Dios. Porque es su obra. Y porque es para Él. Así que vamos, platiquemos con el Señor, deleitémonos en su presencia. Y deleitémonos su corazón a través de la adoración. Que el Señor los bendiga.